Muy bien, gente, aquí estamos en Tiempo X, periodismo en mayúsculas, en este bloque de entrevistas y camino al 2023. Primera elección que hemos tenido Marcos Juárez, que venimos hablando sobre este tema, y lo tenemos en línea a Gastón Toro, consultor y analista político. La verdad que déjame, Gastón, que diga antes de saludarte que hay varios temas para tratar en esta primera elección, previo al 2023, que tuvo lugar este domingo, quedado mucho por hablar, donde Juntos por el Cambio empieza triunfante este camino eleccionario, debido a que la Presidenta del Consejo de Liberantes, Sara Majorel, representante del PRO, se impuso Verónica Crescente de Unidos por Marcos Juárez. Así que hay varios temas, un triunfo bien pronunciado, de Juntos por el Cambio, sobrehacemos por Marcos Juárez. Lo que pasó con el tema de las encuestadoras también ha sido uno de los temas más hablados y que más han dejado por cuestionar, y que vamos a destacar lo de ustedes, que ha sido realmente muy bueno. Y tercero, también que esto empieza a leerse como algo que trasciende la localidad, la ciudad, y se toma como un indicador real de lo que puede pasar a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces, son muchos temas. Por lo tanto, yo primero, que Gastón, vos que estás con los resultados de un trabajo a campo, in situ, con tu equipo de encuestadores trabajando a cara con la gente, con los vecinos, con la consultora feedback que realizó un estudio que le dio en la tecla. Quiero que hablemos sobre estos aspectos tan importantes que tienen que ver, no solamente con la política, sino con el modelo quizás de país que se puede venir. Así que, Gastón, Sara Majorello obtuvo 55,15% de los votos, frente al 38,49% de Verónica Crescente. Yo no sé por dónde querés empezar a desglosar este acontecimiento eleccionario que ha sido tan relevante o que por lo menos llama tanto la atención de la clase política y de la gente. Contame, Gastón, ¿cómo estás primero? Bien, bien, buen día. Primero voy a reivindicar a las encuestas, las presenciales. Obviamente, porque las otras no sirven y son el 95% de las empresas, entre comillas, que hacen la encuesta. Es la gran pelea que yo tengo de David contra Goliat, de los chantas, que son todas las encuestas online y telefónicas, no sirven absolutamente para nada. Y va en contra de los trabajos de campo serios como el que realizamos nosotros. Nosotros fuimos convocados hace 30 días atrás por el equipo de campaña de Juntos por el Cambio, de Marcos Juárez. Hicimos el trabajo de campo el martes 23 de agosto. Y en realidad fuimos la única encuestadora en el país, porque inclusive las encuestas que mandaba a hacer vía telefónica la RETA también le daba perdedor a Sara Masjore, digamos, Juntos por el Cambio. Y fuimos la única encuestadora. Hicimos un trabajo muy minucioso, como siempre, un trabajo de campo muy seleccionado, con 360 casos aproximadamente. Y nos daba casi cuatro puntos arriba, Juntos por el Cambio. Y el dato, que ahí sí vino el trabajo ya de consultor, la parte mía, el tema de la encuesta también pasa por mí, pero la parte de la consultoría, porque había 24% de indecisos. Entonces, lo que se hizo es segmentar y micro-segmentar esos bolsones, entre comillas, de indecisos, y donde se trabajó, por eso no nos llamó la atención el triunfo, porque sabíamos que teníamos casi un cuarto de la población que no había decidido el voto a tres semanas y media de la elección. Lo que no pude hacer, porque lidera, hacer cuatro días antes de otra encuesta, pero bueno, eso no querían, porque bueno, las cuestiones que ahí no teníamos datos precisos, pero no nos extrañó el resultado, porque en realidad se trabajó sobre ese porcentual de indecisos, más con un 4% que ya tres semanas y media antes estaba arriba Sara Majorel, dio el resultado el domingo. Claro, la verdad que fue sorprendente para muchos también, más allá del resultado de esta consultora, de tu consultora, del grupo Feedback, porque estaban hablando en primer lugar, Gastón, de que se podría imponer por una diferencia mucho mayor, hacemos por Marcos Juárez, es decir, que lo interpretamos como del oficialismo provincial, frente al oficialismo local, ahí de Marcos Juárez, que está gobernando actualmente junto por el cambio, después a cuando se acercaban las elecciones decían que estaban bastante parejos. Perdón, 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 te voy a dar una metáfora, porque a los oyentes les va a interesar esta metáfora, que es muy interesante. El día que llegó Macri, que fue el... Ya te digo, nosotros el estudio de campo lo hicimos el 23, el martes, el 23 de agosto, Macri llegó el jueves 25, ya teníamos el resultado, y cuando el audio mío, dando el resultado antes de entregar el informe, yo les mando el audio directamente diciendo que estábamos cuatro puntos arriba, De La Rosa y Macri, no lo dijo el expresidente, pero De La Rosa con Macri escuchando mi audio, dijeron, nos acaba de dar un tanque de oxígeno, porque ni ellos creían que estaban ganando. Esta es una anécdota que creo que valió la pena la interrupción, para que entiendan la importancia, porque absolutamente ninguna encuestadora daba ganador a Juntos por el Cambio, ninguna, ni siquiera las encuestas telefónicas que hacía La Reta. Claro, sí, sí, sí. Llamaban varias veces, yo acá en el teléfono fijo, digo, ya es lo de La Reta. Viste, suena el teléfono de La Reta, digo yo. Después te invitan también un montón de cosas, es ahora, te llaman por teléfono todo el tiempo, en ese sentido. Pero vamos a Marcos Juárez, vamos a Marcos Juárez, porque lo que también la convierte en más interesante esta elección, me parece, tiene que ver con que se la denomina la localidad del kilómetro cero, el cambio, porque es ahí donde nace Juntos por el Cambio, ¿sí? También en las elecciones pasadas, en 2014, siempre votan antes, siempre votan antes de todas las elecciones. Gastón. Sí, 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 sí. Sí, sí, uno de los que fortaleció en los tres semanas anteriores, con más fuerza el kilómetro cero, y le trató de dar una performance muy nacional, fui yo, así que sí, sí, conozco perfectamente. Es más, fue difícil, como campaña, porque en realidad ya estaba armada por un equipo de la RETA, y la verdad que tenía un idiosincrasia totalmente fuera de lo que es Marcos Juárez, y era muy aporteñada, la verdad la campaña no me había gustado, no me gustó a mí, los soportes no tampoco, y bueno, tratamos ya directamente de nacionalizarla, fue muy particular. Yo normalmente en lo personal no tomo elecciones a menos de cinco meses de antelación, pero en esto me involucré porque significaba un desafío muy importante para lo profesional y para la empresa. Bueno, acá yo escuchaba al intendente electo donde comparaba que este resultado puede ser una repetición de lo que pasó en 2014, ya que ellos siempre eligen a sus representantes, antes votan para intendente, el año anterior, como decíamos recién, y que hay muchas posibilidades, decía, que se repitan las elecciones del año que viene, esto de la oleada de transformación, somos el puntapié inicial, ¿esto realmente debe ser leído como que es parecido a lo que pasó en las otras elecciones allá por el 2015 o no? No, en absoluto, no tiene nada que ver, en absoluto, es decir, cada elección es única y con los factores sociológicos que se puntualizaron en pospandemia en el mundo, con más razón, no tiene absolutamente nada que ver, da, digamos, un poquito de oxígeno para envalentonar a sectores políticos, en este caso, es Juntos por el Cambio, pero no tiene absolutamente nada que ver, si en oposición no llega a ser una buena una buena acción en los puntos que quiere la sociedad, puede aparecer una tercera vía como ha ocurrido en otros países del mundo. Decime cuáles son los puntos que quiere la sociedad, Gastón, sé que me decís si la oposición no hace un buen trabajo, un buen estudio, una buena interpretación de lo que la gente, qué quiere la gente. Y lo que pasa es que eso es muy variable, Silvina, yo no puedo, a ver, yo sí sé lo que quieren determinados territorios donde estamos haciendo estudios de campo, pero eso es muy variable y depende, a ver, hasta hace dos semanas atrás no se hablaba de un magnicidio, de un casi magnicidio y de pronto, a ver, es muy variable, depende de lo que está ocurriendo, por ejemplo, hay dos errores gravísimos que cometió, hay dos errores que ayudó, primer punto, volviendo al tema de Marco, primer punto, a nivel nacional no, no tiene nada que ver, es decir, la gente el año que viene va a votar al candidato que logre la mayor empatía y logre la mejor sintonía con ellos, eso va a ser así, ¿cuál es la sintonía? Son estudios que se hacen, no, no, no es tan simple y si los sabría tampoco lo diría al aire porque le estoy dando el juego a la clase política y para eso tienen que contratar a profesionales, pero por el tema de Marco Juárez hay un tema muy importante a analizar, pero muy importante, un punto que terminó de quebrar parte de lo indeciso fue el feriado que decretó Fernández que cayó muy mal, muy mal en la ciudad de Marco Juárez, punto uno, y otro punto muy importante que se equivocó el gobernador Schiaretti es el aparato económico y de dádivas que se movió ahora en los últimos cuatro días de Marco Juárez y es una sociedad distinta, y esto no lo digo despectivamente para herir a nadie, pero no es el norte cordobés, o sea, no es un lugar donde de pronto puede ser receptada dádivas y demás cosas que uno ya sabe que ocurre en las elecciones, o sea, siguen un año atrás y no lo entendieron, no lo entendieron, el marco por eso cayó muy mal. ¿Cómo afecta a la imagen de Schiaretti que también haya estado tan ligado obviamente a la figura de la otra candidata de Hacemos por Marco Juárez? ¿Cómo impacta en su imagen esto? Muy mal, muy mal negativamente, es decir, uno de los padres de la derrota del domingo tiene nombre y apellido y es el gobernador de los Ponechiaretti, si no cabe duda de eso. Bueno, acá decimos entonces una cosa que voy escuchando y me va llevando la nota para otro lado, porque vos me decías la importancia de que han jugado en estas elecciones los indecisos, Gastón, o sea, que ha sido realmente una parte muy importante y seguramente en muchas localidades ocurra eso de, bueno, luego de los estudios ver qué porcentajes de indecisos hay. ¿Esto es común que haya tantos indecisos a tan poco tiempo de ir a votar o va variando en cada territorio? No, no, es totalmente común y más con el pospandemia. Lo que pasa es que las encuestas, vuelvo, a ver, acá, primer punto tenemos que hablar que las encuestas en redes telefónicas no son estudios científicos, listo, punto aparte, así ya no discutimos más el tema porque hay noterindecis o porque el que vota, porque además hay trolls, hay programas que votan, que contratan por oposiciones, bueno, es como para tomar, como para hablar un bloque completo de tu programa de lo que es la estafa de las encuestas telefónicas que inclusive lo hemos hablado muchas veces, entonces vamos a hablar de los estudios serios presenciales que obviamente saltan los indecisos, los indecisos tienen un valor tan importante como el regular cuando medimos imágenes, entonces cuando en una encuesta vos ves que te salta positivo y negativo, no te miden el regular y están direccionando la pregunta, bueno, el regular es muy importante, es donde se trabaja, es donde, digamos, un consultor como yo trabajo para tratar de quebrar hacia mi candidato en positivo ese regular, el indeciso cumple una función crucial porque en lo que es las ciencias políticas es lo que se llama el voto blando, o sea, hay que traccionar y convencer a lo que es el voto blando, el voto duro, el voto ya adoctrinado, convencido por el partido político, por la empatía con el candidato, etcétera, pero es fundamental y es totalmente normal que haya un caudal de indecisos importantes antes de una elección. Antes de una elección. Gastón, yo pensaba que en otro momento también de esta nota que estamos haciendo me decías que lógicamente todo lo que va pasando en el día a día va generando quizás afectando a lo que puede ser la decisión de la gente, por lo tanto es muy aventurado saber qué es lo que va a pasar en cada elección del año 2023. Sin embargo, también yo quiero salir un poquito del tema elecciones, pero que tienen que ver con la gestión y que van a estar impactando. Toda esta realidad que estamos viviendo del tema de amenazas, decíamos recién cómo cambió la agenda también de los medios de comunicación una vez que surge este magnicidio, intento de magnicidio contra la vicepresidente porque estábamos hablando previamente de las causas judiciales de Cristina, después pasamos el foco de atención a esto otro. Es decir, ¿cómo ves todo este atentado? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu interpretación de este acontecimiento? Y varios ítems. Primero, bueno, obviamente repudiar cualquier tipo de atentado físico hacia una figura política, hacia una vicepresidenta, digamos, hacia cualquier sin democracia. El primer punto es repudiar el hecho. Punto uno. Pero punto dos es la agenda de medios y la agenda de los políticos, no es la agenda de la gente. Es decir, quiero aclarar que no es la agenda de la sociedad lo que se sigue discutiendo. La agenda de medios, que hablan todo el tiempo siguen con este tema, que la agenda de medios también no es la agenda de la sociedad porque, digamos, no solamente la clase política está desconectada de la sociedad, sino también en los medios de comunicación. O sea, en realidad, tanto medios de comunicación masivos como la clase política están totalmente en sintonía distinta a la sociedad. Entonces, aclarado eso, lo veo muy triste. Es decir, veo que la discusión sigue justamente encauzada en dos actores sociales como los medios de comunicación masivos y la clase política y totalmente desconectado a las problemáticas reales que la sociedad está sufriendo y está padeciendo en una crisis económica e incluso política nunca vivida en los últimos 40 años en Argentina. Ahora, este hecho puntual, más allá de que hay diversas interpretaciones, ¿pueden sacar provecho los distintos partidos o las fuerzas más importantes que tenemos a nivel nacional, tanto sea el que está gobernando como la principal fuerza opositora? En realidad, no, porque ya está detenido, está todo ya en manos de la justicia, en realidad, no, el provecho sí hubiera ocurrido si hubiera pasado que por suerte no ocurrió, digamos, si le hubieran matado a la vicepresidenta, es decir, si le hubieran asesinado, quizás, quizás, digamos, es una cuestión que no ocurrió, o sea, que es difícil, no me gusta hacer adivinanza porque no es mi estilo, pero creería que ahí hubieran cambiado los hechos políticos de manera contundente, tanto del oficialismo como de la oposición, pero vuelvo a reiterar, no ocurrió, hoy tenemos al acusado y la acusada están presos, están en la justicia, creo que esto se irá diluyendo, pero vuelvo a reiterar que acá el malestar está pasando por otro lado, ¿no? Claro, ahora, lo que está haciendo Massa este tipo de viajes, reuniones con autoridades muy importantes, el Fondo Monetario Internacional, con empresarios y demás, ¿cómo ves el rol de Sergio Massa como Ministro de Economía? Gastón. Sigo pensando lo mismo que dije horas antes que asumiera Sergio Massa, creo que un plan que lo que está implementando es remediar el corto plazo, que es una cuestión que en el mediano plazo no va a volver, va a saltar el dólar nuevamente y siguen siendo parches para tratar de estabilizar entre comillas la economía, lo que pasa es que van a ocurrir hechos políticos que van a afectar nuevamente el tema económico y uno de los hechos políticos que seguramente va a ocurrir y esto sí puedo presumir que puede ocurrir es a fin de año cuando la justicia determine qué va a pasar con la causa de Cristina Fernández de Kirchner, si llega a salir del dictamen en contra de Cristina Fernández que es lo más probable que ocurra porque las pruebas que presenta la fiscalía son contundentes creo que puede haber problemas sociales y por otro lado eso va a repercutir en lo económico está muy crispado toda la cuestión política en Argentina vuelvo a lo que dije anteriormente tenemos graves problemas económicos que en realidad no se están solucionando es decir lo que se está tratando en realidad más a lo que no se liquida de acá a dos tres meses con el tema del dólar de soja trata de adelantarlo y le ha salido bien hay algunas acciones que en el corto plazo la he hecho bien pero no va a solucionar el tema económico porque en realidad no hay un plan económico mediano y largo plazo y tampoco hay confianza en este gobierno para implementar un plan económico tampoco claro volviendo como que se van mezclando un poquito los temas ¿qué pretendía Cristina Fernández de Kirchner con todo esto de la gente al frente de su casa movilizaciones manifestaciones mostrando el apoyo hacia su persona y ella sí empezó a manejar agenda en realidad en política yo no voy a dar una apreciación del tipo de acción que hizo ella sí puedo decir de que hoy la única política argentina que está manejando la agenda es ella eso no cabe la menor duda o sea no voy a hacer apreciación de lo que sobre el hecho estoy diciendo que está manejando la agenda que lo logró que lo está logrando que lo está logrando y ahora Alberto Fernández es como que queda más desdibujado todavía porque cuando uno mira las noticias o cuando ves cuáles son las informaciones más importantes sobre todo de índole económico de cómo puede seguir el país de cuáles son las medidas económicas que se van implementando más allá de que pueden ser cortoplacistas más allá de que pueden no convencer a los distintos sectores a los que van dirigidos más allá de eso pero está teniendo más protagonismo más se ha desdibujado más todavía a partir de la llegada de masa como ministro de economía ¿te parece? Totalmente Alberto Fernández sacando los seis primeros meses de su gobierno donde tuvo alto protagonismo y positivo imagen positiva por el tema de la pandemia hasta que desgastó a la sociedad por el mal manejo justamente sacando los primeros seis meses de su gestión es una figura netamente decorativa nada más Bueno Gastón como para cerrar esta nota en la anterior que habíamos hecho vos me dijiste algo así palabras más palabras menos que todo lo que huela a PJ a raíz de todo lo que ha pasado que los tenemos dirigiendo tanto sea a nivel nacional a nivel provincial nosotros aquí en Córdoba concretamente hablando de nosotros iba a tener un resultado que no iba a ser favorable para ellos que no iban a ser los esperados por el partido justicialista o todo lo que sea parecido dentro de las ramas de su familia partidaria en ese caso decimos empezamos a ver sobre eso con la elección de Marcos Juárez y si hay forma de revertir este tipo de situación luego de todo lo que ha pasado del agua que ha corrido bajo el puente usando la frase de la abuela es difícil responderte eso Silina porque para eso hay que hacer un estudio de Big Data nacional que lleva por lo menos ocho meses de investigación y yo no hablo sino tengo contundencia científica y estoy respaldado con números con mis compases sociológicos obviamente si sigo sosteniendo de que todo lo que el justicialismo tiene un desgaste nacional y va a tener un desgaste en cada provincia ya lo está teniendo y lo ha tenido no creo que mejore la performance de lo que es el justicialismo en sí por los hechos que están aconteciendo pero no puedo basarme porque para eso hace falta un estudio importante de Big Data Muy bien te quiero agradecer gracias Gastón por este contacto No, gracias a ustedes Buena estrella Muy bien hablamos así con Gastón Toro Gastón Toro consultor y analista político queríamos hablar sobre estas elecciones que han sido tan pero tan relevantes no solamente por lo que significa la primera elección de cara al 2023 porque Marcos Juárez siempre vota antes de que vaya después todo el resto del país a votar sino porque también es interpretada por las figuras de carácter nacional como una elección que supuestamente marcaría una tendencia de hacia dónde estaría yendo el voto argentino de carácter de carácter Gracias por ver el video